espérate mami, un momentico, dame que ya me concentre dale, póngase espérate vieja, ¿dónde está Ana? Ana, ven se fue, se fue no Ana, la vieja mía no Ana, Ana, la vieja, la enfermera de cirugía ya se fue, se fue Ana ay coño venga, que está González aquí, venga no lo puse a ti, no está bien, está no amiguita pero no lo mire González, ya me ve la aguja, ya me ve ay dios mío, coño, pero venga con una chiquita donde no respire profundo ay dios mío la que me he metido, no está apoyada demasiado estoy hablando, espérate espérate tú me tienes que decir yo te voy a decir espérate yo te voy a decir 12 7 minutos estos son los otros hechos que sólo usted verá en esta hora cero de Telenoticias. Mire, usted recuerda al médico aquel que no quería que lo apoyaran. Bueno, pues hoy lo entrevistamos. Entrevistamos a este médico que se hizo viral en las redes sociales tras tener un ataque de tripanofobia o miedo a las agujas al momento de vacunarse contra el COVID-19. Se trata del médico cirujano Rafael González. Él admite que desde pequeño le tiene fobia a esa vaina, a las inyecciones y que su reacción fue espontánea porque bueno, le tiene miedo a este asunto pero él exhortó a la población a no tenerle miedo a la vacuna y pues hacerlo. Yo soy un tripanofóbico de adelante. El galeno y especialista en cirugía bariátrica nunca imaginó que alguien lo grabaría y publicaría el video en las redes sociales del pasado miércoles durante el plan de vacunación nacional del gobierno dominicano contra el COVID-19 en el que la fase 1A abarca al personal de salud de primera línea. Y aunque se sintió molesto ahora entre risas asegura que fue algo espontáneo y nos cuenta a qué se debió su resistencia. Eso ocurrió porque yo le tengo fobia a las agujas, aunque soy un médico de cerca de 30 años de ejercicio. Pues le tengo fobia a las agujas. González García admite que le tiene fobia a las agujas y sufre esta condición desde que era muy pequeño. La tripanofobia es el miedo irracional a ser inyectado. Los que sufren de esta condición siempre tienen a una persona de confianza para poder vacunarse. Por eso llamaba con tanta insistencia a una mujer llamada Ana. Es una enfermera que yo le decía a la vieja porque tiene con nosotros ya alrededor de dos décadas y es la que me pone todas las inyecciones de la forma más fácil porque me acaricia, me acomoda y entonces sí, todo el que le tiene fobia a las agujas tiene un inyectador preferido y Ana es la preferida mía. Asegura que está consciente de su fobia y como médico trata siempre de que sus pacientes no sufran dolor por eso recomienda medicamentos que sean tomados más que inyectados. Aprovechó además para pedir disculpas a la población por su comportamiento renuente al principio y exhorta a no tenerle miedo a la vacuna contra el COVID-19. Yo nunca hago nada con anestesia local. Es decir, todo lo que hago lo hago para que al paciente no le duela, lo hago bajo anestesia. Y es un problema que tengo con los seguros porque a veces el seguro me cuestiona ¿por qué un lipoma yo lo tengo que hacer con anestesiólogo? Porque a mí me gustaría que me lo hicieran sin dolor y yo lo hago sin dolor. Entonces yo a los pacientes le indico una medicina inyectada si no hay una tomada porque a mí no me gustan las agujas. Que la única forma de volver a hacer tú hacer esto es vacunarnos. Para Telenoticias, Ana Mañón. Todavía yo no he encontrado a alguien que pueda apoyarme sin dolor.